Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuamos con el desarrollo de SNS Noticias y empezamos a hablar de materia deportiva, porque los deportistas que van a participar de la versión número 21 de los Juegos Departamentales que se iniciarán en cinco días en Cartago recibieron por parte de la Gobernadora los implementos deportivos que utilizarán, sobre todo en la jornada de inauguración. Con la presencia de la Gobernadora del Departamento se llevó a cabo la entrega de indumentaria a los 40 municipios que participarán en los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Cartago 2017. Primero estamos hoy entregándole la dotación del desfile que van a hacer. Todos los deportistas del Valle del Cauca se les está dando su dotación. Creemos que eso es muy importante para el desfile. Yo también voy a estar desfilando con los colores del Valle del Cauca, sobre todo la bandera del deporte que nos ha identificado el rojo y blanco. Los deportistas también se mostraron satisfechos por la indumentaria que recibieron por parte de la Gobernación que tiene los colores alusivos al Valle del Cauca. Es una indumentaria bastante bonita, por ser la primera vez que la entregan y es un honor para nosotros poderla lucir hoy. No solamente eso, sino que va a ser una representación bastante grande, no solamente de los municipios, sino también del Departamento del Valle. La mandataria del departamento aprovechó esta cita con el deporte para ratificar su apoyo económico a Indervalle para temas deportivos. Decirles que este apoyo que le estamos dando al deporte ha sido primero fruto de un compromiso que adquirí cuando estaba en la campaña y que lo ratifiqué en mi plan de desarrollo. Tercero, que el compromiso que ha tenido con el deporte se ha reflejado en el año 2016 con 35 mil millones de pesos que adicionamos de recursos de libre destinación del departamento a pesar de que estamos en ley 550. Y este 2017 hemos entregado a Indervalle 42 mil millones de pesos por los juegos departamentales de Cartago que teníamos que dar unos recursos además de los que siempre les damos. Decirles que el jefe de presupuesto de Indervalle lo que me dijo es que en la historia nunca ningún gobernador había dado tantos recursos de libre destinación de la gobernación al deporte y a Indervalle. Eso es lo que yo he venido haciendo. Los juegos departamentales tendrán su ceremonia de inauguración el primero de diciembre en el estadio de fútbol del municipio de Cartago.